El señor Ransi Rabá, de la Organización para la Liberación de Palestina, fue recibido por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, encuentro para ratificar la solidaridad de Nicaragua con la causa palestina. En la reunión participaron diputados del Parlamento Centroamericano. También en la Asamblea Nacional hubo un encuentro con el Grupo de Amistad Parlamentaria con Palestina. Aquí el diputado Wilfredo Navarro señaló el derecho que tiene el pueblo palestino a su territorio, a la paz y a su libertad. Refrendar los vínculos de amistad y solidaridad con el pueblo palestino. Demandar que se le reivindique lo que se aprobó en las resoluciones de las Naciones Unidas en el 67 y que aspiramos a que Palestina al final del túnel pueda ser un Estado independiente y soberano y que participe en el concurso de las naciones. Estamos en contra de la guerra, repudiamos la situación que se está dando en Palestina en estos momentos y creemos que las Naciones Unidas tienen un rol muy importante para frenar esta situación de violencia y de guerra que se está dando porque al final de cuentas son sus resoluciones las que no se están cumpliendo. El verdadero amigo aparece en los momentos difíciles y complicados. Nicaragua, su pueblo, su gobierno y su gran líder, Daniel Ortega, están con Palestina y con el pueblo palestino. Y llama al cese de la agresión israelí y las matanzas en Gaza. Y el fin de la ocupación, los asentamientos y la apartheid israelí. No hay paz ni estabilidad en la zona sin acabar con la ocupación de Palestina y cumplir con los derechos del pueblo palestino en la creación de un Estado palestino independiente. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.